Hola, buen día, feliz mañana para todos y todas y hoy es un día para hacer un alto en el camino, para meditar, para respirar, para pensar en aquello que hemos venido postergando, para que dejemos de pensar y hagamos lo que nuestro corazón nos dicta, nos pide, nos jalona. Hoy el amado Arcángel Miguel nos entrega bienestar y alegría interior, para que de esa manera nos conectemos con esa fuerza interna de llevar a cabo aquello que es coherente con nuestro propósito de vida. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Feliz día para todos y todas! ¡Feliz día para todos y todas! ¡Feliz día para todos y todas!